Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Hoy os traigo un mazo que llevaba mucho tiempo queriendo traer aquí al canal que es Monoblue Tempo, es un mazo que está viéndose un poquitito en estándar, aparece también es una buena respuesta a este mazo, a los mazos actuales, sobre todo a los mazos de Epifania de Algum y sobre todo es una estrategia que trae buenos recuerdos a esos jugadores de Monoblue Tempo un mazo que en estándar hace 2 o 3 añitos brilló mucho y también en histórico ha brillado prácticamente de forma permanente y de hecho es uno de los mazos estrellas aquí del canal, siempre para llegar a mítico free to play totalmente es a Monoblue Tempo de histórico. Bueno, ¿qué puedo hacer en estándar? La cuestión es que en estándar en estos últimos meses han salido cartas para mazos monoazures o para mazos con azul muy muy poderosas, la más quizás el buque insignia y el que da nombre a este mazo Monoblue Delver es el indagador de secretos, de hecho este mazo que tenéis delante está basado en un mazo que ha propuesto Paulo Vítor de Amoda Rosa, campeón del mundo de Magic de hace un par de años un listado que él propuso y tal, y bueno, es prácticamente el mismo mazo, solamente cambiando un poquito ajustando el banquillo para el tema de las lecciones, porque ya damos alguna carta de aprender en el mazo pero por lo demás es idéntico. Y bueno, ya digo, el Delver of Secrets, el indagador de secretos es una criatura que por un maná azul es potencialmente un 3-2 vuela en el segundo turno y eso no pasa todos los días, un bicho que por uno pegue 3 y que encima vuele no es lo más habitual del mundo por un solo maná, ¿no? Entonces ya hace tiempo salió también este espíritu ascendente en Caldein que recordaba mucho a otra carta bastante querida y bastante poderosa, muy muy popular en la historia de Magic como es un kidkin antiguo que salió, si no recuerdo mal, en Eventide, si no recuerdo mal, es de esa colección vamos desde la época del Orwing, Shadowmoor, de esos bloques. Bueno, el caso es que este espíritu ascendente bueno, pues recuerda bastante a la figura del destino que estaba yo ahí, que no me salió el nombre el figure of destiny, pero en color azul y con alguna cosa distinta, pero vamos, que va subiendo de nivel básicamente si pagas 2 se convierte en un 2-3, si luego pagas 3 se convierte en un 4-4 vuela y si pagas 4 le pones 2 contadores más 1 más 1 y gana una habilidad que dice que siempre que a cada año robes una carta, habilidad que es acumulable, cada vez que pagues 4 se va a producir esa habilidad realmente el bicho este es tremendo, es totalmente para tierras nevadas, por eso llamamos 19 islas nevadas y 3 refugios anónimos que además te pueden dar la partida a largo plazo, ¿no? esas típicas partidas que han limpiado la mesa y dices, bueno, pues te ataco con el refugio anónimo y te mato ocurre muy a menudo, ¿no? Así que ya veis, tenemos 2 criaturas de coste 1 de un poder increíble o sea, como son el Delver of Secrets y el espíritu ascendente luego en coste 1 tenemos también, por eso es un mazo tempo, porque por muy poco mana puede hacer muchas cosas considerar para manipular mazo, esperanza en extinción para tempo precisamente le subes una criatura al rival y adivinas 1 y defensa coordinada que es un counter nada desdeñable teniendo en cuenta que el indagador de secretos es hechicero cuidado, cuando se da la vuelta deja de ser hechicero y la defensa coordinada es solamente un pequeño force spike, digamos para hechizos que no sean de criatura, pero bueno, por eso llamamos solamente una copia ojo, si estáis pensando que eran pocas tierras, 22, no os preocupéis llevamos 4 de esa activación de jugar que se pueden jugar tanto como contra hechizo como si fuese una tierra dependiendo de lo que tú necesites, ¿no? 3 copias de negar además para contrarrestar porque este mazo tiene que protegerse, ¿vale? la idea es primer turno bicho y a partir de ahí proteger tus intereses con 3 copias de negar, por cierto, y con también 4 se veía venir 2 hard counters, este es hard counters sin pegas este solamente es para hechizos que no sean de criatura y luego tenemos el dividir entre 0 que o bien sube permanentes que sean de coste 1 o más o bien los puede, digamos, contrarrestar cuando están lanzándose, devolviéndolos a la mano del rival pero la ventaja es que te da a aprender es tempo, ¿vale? tú no pierdes carta, pero el rival sí devuelves un un hechizo o un permanente a su mano bueno, hechizo cuando está lanzándose cualquier tipo conjuro instantáneo o lo que sea permanente cuando ya está en juego de coste 1 o más, cuidado con eso, ¿no? y aprendes estas cartas de aquí del banquillo que, bueno, te van a dar ese pequeño toque de ventaja de cartas extra que el mazo no tiene realmente por ningún otro lado luego llevamos también la polizona sospechosa es increíblemente buena esta criatura es una de las mejores criaturas digamos que es de las criaturas tapadas de las que aún no están despuntando de las mejores de la colección, sin duda la polizona sospechosa manipulación de biblioteca al principio robas de escartas pero si se hace de noche es robas directamente y la criatura es imbloqueable así que mucho ojito con ello y luego por último ya en high-end o sea, tope de curva tenemos tres copias de link sencillamente porque es muy tocho es la criatura azul más tocha que hay en el formato por 5-1-5-5 que si hace daño a un jugador pues robas carta así que, pues nada, perfecto y luego encima si se gira no, perdón, si está enderezado tiene rebatir 4, ¿no? por tanto es un poquito más difícil de hacer objetivo por parte del rival bueno, es un mazo que me gusta bastante me gusta mucho el estilo y me gusta que al menos exista no creo que sea el mejor mazo para intentar llegar a Mítico yo no lo recomendaría para intentar llegar a Mítico porque sé que va a ser duro lo vamos a jugar en Rankeds en Mítico porque estoy en Mítico y tal lo vamos a probarlo en Rankeds pero no prometo que vayamos a ganar más de las que vayamos a perder porque ya digo no es un tier 1 del formato ni mucho menos es un mazo que está en un segundo plano totalmente y de hecho tiene emparejamientos bastante malos las monoblancas agresivas como habéis visto no llevamos apenas nada de Remobile, ¿no? las monoblancas agresivas bueno, la verdad es que la mano está bien y salimos nosotros yo digo que estamos en Rankeds en Mítico entonces, bueno, va a ser complicado las monoblancas agresivas las monobredes agresivas te ponen contra las cuerdas muy rápido en cambio este mazo va bien contra los mazos de Epifanía de Auron es donde brilla, ¿no? y es una de las razones por las que Paulo Vítor como os comentaba al principio se planteó llevar este mazo al Mundial al final no lo hizo al final optó por monoverde monogreen Stumpy monogreen Agro y no le fue bien y dice que se arrepiente a ver si se da la vuelta el indagador de secretos no se da la vuelta pero hemos robado una isla que nos viene bastante bien porque así podemos jugar esta desactivación de jugar o bueno, lo que corresponda ¿no? con esto podemos adivinar uno si juega una criatura el rival no creo que sea un Mirror si imagináis que es un Mirror sería rarísimo para empezar sus tierras no son nevadas y casi todas las monoblue Tempo están jugando islas nevadas para llevar el bicho nevado bueno, pues ahí nos tira la esperanza en extinción que podríamos dejar que entrase perfectamente y listo pero pero no lo voy a hacer lo voy a contrarrestar con esto que cuesta dos ya está vamos a intentar es importante si nos lo está subiendo la mano vamos a impedir que adivine uno significa algo quiero decir como que le molesta a esta criatura dos islas no será un amor a lo Blue Tempo mira, ahora sí que tenemos y encima es un Negar se da la vuelta es un 3-2 Vuela no tenemos Tierra la podemos buscar con el Considerar yo creo que merece la pena vamos a pegar 3 entra, vale, perfecto voy a hacer el Considerar buscando la tercera Tierra si no la encontramos tampoco pasa nada pero si la encontramos perfecto podríamos hacer incluso Negar si no tenemos defensa coordinada desactivación de jugar a nuestro Considerar vamos a permitirlo ahora sí vamos a apagar uno yo creo y vamos a ver si encontramos esa isla perfecto no, he equivocado he hecho Miss Click quería decir que la robaba y la he tirado al cementerio sin querer pero la diosa Fortuna nos ha sonreído y nos ha dado otra isla a justa continuación Miss Click he hecho un Miss Click obviamente estaba buscando Tierra me salió una Tierra en el top y la tiro al cementerio menudo genio estás hecho vale, al final no es Monoblue sino que es una azul roja aquí sí te vamos a esta sí que es muy importante porque nosotros ya tenemos un 3-2 Vuela en Mesa que queremos que esté ahí y él no aprende y ha perdido el turno completo y el tercer uy, esta si lo hubiésemos tenido en turno si lo hubiésemos tenido ya estaríamos atacando con ella bueno, pues ojo que te pego de 3 tenemos un Negar él sabe que tenemos ese Negar o sea, va a jugar en torno a este Negar pero ojo que el Ingrid le va a poner también contra las cuerdas a este rival la pena es que si él no juega nada nosotros habremos perdido el turno no habremos aprovechado nada de estos 4 de maná y eso no es muy tempo que digamos hemos encontrado a la 5ª Tierra voy simplemente a atacar dejamos al rival a 10 podríamos haber jugado Isla, Nevada y haber atacado con el Refugio Anónimo porque nos había llegado el maná para el Negar vamos a vamos a protegerlo venga, va vamos a proteger nuestra aberración insectoide nuestro indagador de secretos del Verob Secrets le quedan dos cartitas en mano ya verás el siguiente turno cuando le hagamos Limrid se va a llevar las manos a la cabeza uff, dragoncito que yo creo que le vamos a subir a la mano antes de que ataque porque puede que ataque le damos una ficha de tesoro esperemos que no pueda hacer nada con esa ficha de tesoro y el Limrid ojo 4 y 3, 7 podríamos pegar le dejaríamos a 3 de modo que aunque juegue el dragón no podría hacer nada no sé si el Limrid o atacar con el Refugio Anónimo voy a jugar el Limrid le dejamos a 7 si juega el dragón no puede atacar lógicamente con ese dragón y tendría dos de maná disponibles pero va a ser difícil que con dos de maná de la ficha de tesoro pueda digamos responder a nuestros tres atacantes el indagador de secretos Limrid y además también un Refugio Anónimo que va a atacar como tenemos dos Refugios este turno ah ya ha perdido y así es el Lluvia de Recuerdos te gastas todo tu maná en tu fase principal significa que has perdido bueno primera partida ganada con esta Monoblu Tempo pero es lógico que ganemos a una Icet a una Icet de Epifania de Alrun porque es que este mazo ha nacido para esto ha nacido para ganar a esos mazos de Epifania de Alrun lleva criaturas rapidillas y luego contrahechizos ya que como habéis visto pues le hemos fastidiado bastante con nuestros contrahechizos él también nos ha fastidiado con o nos ha intentado fastidiar con sus contrahechizos pero en esa tarea nuestro mazo lógicamente es bastante mejor ¿no? el rival no se quiere rendir quiere hacernos perder el tiempo vale se rindió además nos hemos topdeckeado otro counter para poder frenar lo que pudiese hacer a continuación bueno pues buena primera partida ya digo a ver si nos enfrentamos ahora a una Mono Verde o a una Mono Blanca agresivas y nos pegan una buena paliza para que veáis las debilidades de este mazo no vayáis a pensar que el mazo es buenísimo solo porque hemos jugado una partida y hemos ganado o sea era nuestro Payring bueno es cierto que hay mucho sobre todo en Best of 3 estamos jugando Best of 1 donde se juega menos Epifania Dalrun en Best of 3 se juega mucho más la Epifania Dalrun y es donde este mazo yo creo que brillaría más no os dejo un banquillo de Best of 3 porque ya sabéis que estoy casi siempre jugando Best of 1 y habría que pensar el banquillo para el Best of 3 pero seguramente habría que meter más contrahechizos golpe al Tanero por ejemplo sería una buena opción y algo de Removals contra los criatores del rival habría que buscar cartas azules no sé ahora mismo qué cartas azules podrían ser bienes de Removals a ver tenemos el de subir a la mano que está muy bien ya lo llevamos de base tenemos otra vez el Espíritu de primer turno esta mano está bien nos la vamos a quedar y volvemos a salir lo cual siempre es una ventaja lógicamente cuando sales ya vas un pasito por delante el rival juega Grul es el símbolo Grul es decir rojo-verde bueno se ve el rojo y se ve el verde primero bosque centinela de los Jasperes obviamente no va a bloquear porque podemos pagar 2 e hinchar al Espíritu Ascendente lo hacemos lo hinchamos el siguiente turno podríamos convertir en un 4-4 que vuela y contra una Grul de estas para él es un problema creo que lo vamos a aprovechar ojo no tenemos la tercera tierra ahora que me fijo lo vamos a hacer igualmente lo vamos a hacer igualmente porque si tenemos la suerte de robar la tercera tierra entonces este se le escapa de las manos al rival Magda con centinela de los Jasperes ojo cuidado como os podéis imaginar ya tiene mana extra por cierto simplemente activa y clase exploradora además wow vaya salida no creo que vayamos a ganar esta partida sinceramente me veo obligado a jugar tierra girada y no sé si quedarme bloqueando voy a quedarme bloqueando porque ahora mismo con la mesa que tiene está él por delante de nosotros a ver si se gasta todo el mana en jugar un dragón del puente dorado estaría bien porque creo que lo podemos contrarrestar con la desactivación de jugar o si se gasta una chispa y podemos gastar en negar cualquiera de las dos opciones yo creo que es válida supongo que subirá clase exploradora supongo que activará vale saca otra ficha de tesoro con la habilidad argentina bueno de Magda realmente sube de nivel a nivel 2 y tiene dos fichas de tesoro lástima que no tengamos nada para subir a la mano este bicho y sobre todo ¿por qué? ahora que lo pienso no, no hemos hecho bien en quedarnos enderezados por esta carta está bien, está bien nos lo comemos y punto vale, vamos a robar antes por si acaso dado que él ya se ha girado casi entero y no creo que vaya a hacer ninguna otra cosa este bicho no está mal pero lo voy a tirar al cementerio porque ahora mismo no es lo que buscamos vale, otra tierra más no está mal podemos subir esto a 4-4 dudas hay que pagar 3 para que sea un 4-4 pero casi voy a quedarme bloqueando otra vez voy a quedarme bloqueando y ya está él simplemente tiene que atacar con esto y darle otra vez más uno, más uno y sería un 4-4 nos va a comer con el lobo al final ¿veis? contra estos mazos no tienes nada de removal tienes lo único lo de subir a la mano hombre, si nos lo robamos estaría bastante bien pero me quedo enderezado rezando porque el rival gaste todo su mana o casi todo su mana y podemos contrarrestar alguna carta ¿veis? ahí viene el dragón el dragón con lo que tiene es obligatorio que lo contrarrestemos con él se veía venir porque si no ya perdemos con ese dragón en mesa y nos sobra un mana yo no he querido jugar aunque podríamos haber jugado este espíritu ascendente no he querido jugarlo porque dependiendo de lo que el rival jugase o como lo jugase teníamos este counter este counter este counter y quería tener 4 de mana para poder hacer doble counter que era posible era poco probable que hiciesen falta pero de que me sirve un 1-1 en mesa de nada entonces por eso no he querido hacerlo de esa manera nos va a ganar el lobo o nos robamos la de subir a la mano o esta partida la gana el lobo es un poco triste que te gane un token 2-2 que ha ido creciendo que le has dejado ir creciendo además estamos un poco yo creo con la tiene mana infinito tiene 4 tierras 3 fichas de tesoro y además aquí puede sacar otros 2 manas y ojo ahora que lo pienso porque si junta 5 tesoros puede buscarse directamente un dragón con la habilidad de y ponerlo en juego gratis o sea la cosa es ridícula ¿no? vamos a hacer el considerar esta es buena no es tan buena porque el token de lobo no lo sube a la mano lo voy a tirar al cementerio robamos la siguiente otro indagador de secretos bueno otro como si hubiésemos robado 50 indagadores de secretos esta partida está perdida como estáis viendo no podemos hacer no podemos hacer nada es el indagador de secretos al menos y nos quedamos bloqueando otra vez por bloquear las criaturas pequeñas nada más me quedo aquí bloqueando porque nos quedan 13 de vida y esto pega de 5 este turno y a ver si con esto no vamos a poder contrarrestar nada podríamos haberla jugado incluso girada y ya tiene 4 fichas de tesoro así que el dragón nos lo va a meter en mesa de hecho nos lo juega directamente vamos a conceder no podemos hacer nada esta partida enhorabuena para el rival juega un agrulagro que es un mazo que tampoco está muy fuerte en el metajuego a pesar de que quedase segundo en el mundial ya lo sabéis lo he dicho muchas veces no es uno de los mazos fuertes del metajuego lo que pasa es que bueno en el mundial eran muy pocos jugadores y funcionó bien en el metajuego con el que se encontró y luego tuvo un poquito de buena suerte y llegó a la final pero desde luego no es una de las mejores elecciones lo que pasa es que ya os lo he dicho esta monoblue va a sufrir contra cualquier mazo agresivo lo que pasa es que no sé si lo sabéis pero en rango mítico en rangos altos de mítico en rangos altos de mítico y en best of three a lo mejor de tres partidas la mayoría de jugadores suelen llevar mazos más de control mazos de epifania dalrum y cosas de ese estilo salimos nosotros otra vez más no me puedo quejar hoy la verdad y encima salimos con dos las dos criaturas buenas que necesitamos vamos a ver si tenemos suerte y esto se da la vuelta a la primera y luego además un poquitito de protección con este negar y esta esperanza en extinción la mostramos vale es segura que sea una monoblanca agresiva pero la verdad es que hemos salido tan bien que quizás podamos ganar esta partida vamos a poder proteger con la desactivación de jugar nuestros bichos ah pues no azul blanca petiza tenemos counters así que tranquilos nunca nunca os giréis en vuestro propio turno el mana para dopar este bicho y que sea un 2-3 vale o sea no lo hagáis estéis enderezados para poder jugar vuestros contra hechizos y al final de su turno ya tomáis la decisión de subir o no subir podríamos contrarrestar esto pero esto es una caca en el fondo nos da igual vale pues ganas 4 vidas y pones 2 tokens 1-1 me da igual porque esto vuela y esto eventualmente también volará podríamos subirle a la mano uno de los tokens pero yo creo que no hace falta gastar la esperanza en extinción podríamos incluso subir esto pagar 3 y convertirlo en un 4-4 que vuela pero no merece la pena seguimos pegando y ya está bloquea con un token vale perfecto a lo mejor ahora ya sí le subo a la mano este pero que él no sepa que se lo voy a subir a la mano y tenemos 2 negar que van a ser obviamente indudablemente muy buenos contra él no los voy a jugar o sea no voy a jugar esto como tierra porque esto huele a Ruinascar vale lo que tiene ahí profetizado ahora mismo el Ruinascar cuesta 3 vale o sea con esto no solo contrarrestamos pero creo que está bien razonado lo que estoy diciendo si se girase para cualquier cosa a lo mejor cualquier cosa que no fuese muy peligrosa a lo mejor si subíamos el espíritu ascendente vale por cierto os aviso el mazo del rival es una Azorius de control azul blanco de control es un embajamiento supuestamente bueno para nosotros ya digo cualquier mazo vaya otra vez que pesado sabéis que esta vez es que tenemos varios counters en mano creo que en algún momento tendríamos que empezar a contrarrestar sus cartas como ya se ha girado una buena parte de su mana creo que era un buen momento para gastar un negar tenemos otro vamos a subir el token a la mano para que esto pase y sigamos metiendo presión profetizamos otro counter la verdad es que contra una azul blanca teniendo todos estos counters en mano prácticamente has ganado venga nos lo vamos a quedar lo vamos a dejar en el top no sé si he hecho bien pero ahí está ya no tenemos que hacer nada más que atacar y listo y todo lo que él vaya a jugar pues va a ser contrarrestado bueno tampoco tenemos tanto mana como para contrarrestar dos cosas por turno pero sí que es cierto que como mínimo una por turno podemos contrarrestar fácilmente ahí viene el runescar ¿sabéis qué es lo que ocurre? que si tiene un contrahechizo si ahora él tiene un contrahechizo de coste 2 un negar por ejemplo nos la ha liado toquemos madera que no sea así negar y si nos contrarresta el negar o no lo contrarresta pues ya está me pensaba subir a la mano uno de los dos bichos no sé cuál y el oponente decía rendirse porque ve que no puede bueno y si hubiese visto nuestra mano empezaré a pegar cabezazas contra el teclado o contra la pantalla o contra lo que fuese mono blue tempo yo a ver no lo recomiendo para llegar a mítico sobre todo no lo recomiendo en best top one y sobre todo para platino diamante porque todo el mundo juega agro mono blanca agresiva grull mono verde agresiva y es que no vas a poder con ellas la mayoría de las veces te juegan 3-4 bichos los 3-4 pierden los turnos y no puedes con eso en cambio hemos tenido suerte en este vídeo hemos salido creo que las 3 partidas que hemos jugado las hemos salido lo cual claro te confiere una ventaja muy grande normalmente es al revés la mayoría de las veces no salimos ninguna de las 3 veces que jugamos en los vídeos en este caso nos ha favorecido la suerte y además nos hemos enfrentado a un mazo de epifanía y a una zoris de control son tus mejores spayrings los mazos de control porque ya habéis visto segundo turno te juego un bicho dos bichos que son pequeñitos pero matones porque pegan de 2 de 3 y luego pues ya defiendo con counters a tu hechizo por turno porque esos mazos juegan un hechizo por turno normalmente y ya está y les has ganado por eso se llama mono blue tempo el mazo porque lleva el ritmo de la partida a su favor digamos y recuerda mucho esa mono blue tempo tan famosa y tan querida aquí del canal que es la mono blue tempo de histórico mazo free to play que siempre os recomiendo y que podéis buscar ahí en youtube si os interesa saber un poco que es eso de la mono blue tempo de histórico ponedlo poned magic blog teca en youtube magic blog teca mono blue y ya está y la vais a encontrar y la vais a ver así que nada más bueno pues espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente